Las personas afiliadas al Sindicato de Trabajadores Tricicleteros en acarreo de carga y descarga de la CTM que laboran en el Moya en San Miguel, la están pasando difícil al no contar con un salario semanal o quincenal. Viven de lo que logran hacer cuando los pasajeros de los barcos que cruzan de Playa del Carmen hacia Cozumel traen mercancía o exceso de equipaje y los ocupan para que con sus disciclos lleven la carga hasta donde se encuentra el minisitio de taxis o hasta el lugar donde viven. No hay nada, nada más hay que venir por lo poco que caiga, a veces cae uno, a veces tres, cuatro días no cae nada, no hay, hay que seguir viniendo para cumplir acá con el trabajo. Señor, le han pedido ayuda al gobierno. Bueno, pero es verdad, aquí el gobierno está haciendo de su parte por ayudar al pueblo y a todos los demás, pero supuestamente que, como comentaba mi compañero, aquí con el trabajo hay que estar, hay o no hay, pero hay que estar, hay que cumplir con el trabajo para sacar o para ganar lo que haya para llevar el sustento para la familia, porque aquí no, no solo es, vamos a hacer, vamos a cerrar las calles, vamos a mantener a la gente encerrada, no, no papá, la gente está acostumbrada a salir, el cuerpo está acostumbrado a hacer movimiento, porque si te llevas encerrado, te enfermas, te enfermas más. Ahora, de lo poco que está dando el gobierno, que bueno, gracias, gracias, porque primeramente están los peques y luego, ya la gente mayor, no. Pero si sale para los frijoles, o un poco. Pues apenas, apenas, apenas va a salir el pago, no, 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 no. Pues hay que tomar las cosas con calma y hay que tener conciencia de que si es muy pronto que van a abrir, pues puede afectar más, puede haber otro más brote, otro brote peor todavía. Si es cierto, necesitamos el trabajo, el dinero y todo eso, pero la salud es principal también y eso deben de analizar bien y checarlo. Si ya se puede abrir, pues que se abra, pero si no, pues hay que aguantar y no queda de otra. Para Canal 10, Jorge Q. Imágenes, Ariana Araujo.